hola amiguitos hola amiguitas yo soy guardadito cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy vamos a hablar de una bebida o sea milenaria o sea de lo que llaman el grano de oro o sea del café pues flota es porque no está bien desarrollada y esta metodología será que viene efectivamente de áfrica y por eso es que del nombre de ahí parte este es un lavado acá puede haber un honey natural bueno estamos en la clasificación densimétrica densimétrica significa que vamos a clasificar el grano por peso esta es una bolívar aquí es donde el grano más pesado se mantiene de este lado ella está vibrando y está con los ventiladores soplando hacia arriba el cual retiran el polvillo del café y ella está en movimiento entonces el café más pesado se viene para el lado derecho el café medio pesado se viene para acá se le llama segundas estas segundas tienden a caer en una recirculación a ser reprocesadas ok porque este medio me lleva del grano más bofo y del grano más pesado por ende tengo que volver a separarlos ok recircular para separar mejor o sea que en orden aquí sería el más liviano el más liviano aquí el intermedio y aquí definitivamente el más pesado el más liviano se viene sobre acá está lo más pesado es de este producto acá eso es de café acá de esta esquina acá de este lado sólo de cáscara claro como no pesa si ella tiende a venirse para acá claro aquí abajo esto viene a recircularse para que después sólo venga la cáscara sí 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 y por qué es importante esta clasificación densimétrica digamos primero clasificamos la uva el corte por medio de flote sí 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 acá ya es sacando el grano ajá por medio de peso el grano más más bofo el más aberenado el pedazo por si la tría quebró por si el más chiquito verdad y eso nos hace hacer una clasificación mejor en cuanto a al producto que vamos a tener al final clasificación por tamaño de qué se trata esto de mis ya clasificamos el café por medio de pesos acá está lo más pesado es de este producto la densimétrica ahora el siguiente paso es el tamaño dependiendo del contrato que se haya hecho con el cliente o el acuerdo mutuo o el acuerdo a cual se haya llegado es la preparación si el cliente pidió una preparación sobre saranda 15 lo pasamos acá eso significa de que sobre saranda 15 el grano va a ser más grande claro el más pequeño abajo entonces todo el café tiene que ir sobre sobre esa saranda ok si el contrato el acuerdo se hizo sobre saranda 16 que es un tamaño más grande entonces se clasifica aquí también se cambian las arandas y se pone la saranda 16 y se clasifica sobre 16 todo el café o sea amiguitos y amiguitas una saranda es básicamente digamos un tipo de estructura que va como un tipo colador digamos verdad sí entonces permite pasar determinado tamaño de grano según como usted dice el acuerdo que se ha llevado con el cliente o con el comprador si cada numeración significa el diámetro del orificio por eso es que el 16 es para un café más grande por el diámetro del orificio el 15 es un café aún más pequeño que el de 16 eso lo define el tamaño del orificio de las arañas aquí es donde se selecciona minuciosamente porque en realidad la máquina no alcanza a ver exactamente tal vez se le puede pasar un granito y ella no lo puede seleccionar al 100% entonces aquí es donde artesanalmente se hace la limpieza manual para sacar el grano exactamente defectuoso y dejarlo al 100% limpio o sea amiguitos y amiguitas esto es más que un dato curioso es un dato importantísimo porque donde ven ustedes todas estas señoras o sea las máquinas no pueden con ellas porque estas señoras hacen lo que no hacen las máquinas o sea que aquí están las especialistas así es cuéntenos por qué es tan importante que ellas minuciosamente quiten todo de la de la semilla del café porque al principio hablábamos de los cafés que están a estrictas alturas verdad que desarrollan sabores exóticos y la alta tiene la característica de que desarrolla sabores más cítricos verdad y sabores más exóticos sí entonces eso 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 lo que hace es cambiarles un precio y una determinación en su calidad o sea que aquí estas mujeres son pero clave en el proceso digamos de la limpieza de la calidad de del café que ustedes distribuyendo y es perfectísimo luego que verificamos que el café ya está completamente limpio entonces procedemos a ingresar más café sucio para seguir limpiando ahorita mi compañero va a llenar la banda para almacenar este es el café dañado el defectuoso es como limpiar los frijoles verdad se saca el grano abrenado el chiquito el deforme igualmente es esto miren qué chulada esto es café limpito o sea este no tiene defectos este es el mero mero pues y gracias al trabajo de esta señora esto queda pulcro y perfecto jajaja luego que el café pasa por el proceso de limpieza luego es pesado en esta báscula para determinar el peso del lote o micro lote de esta manera nos damos cuenta si sobra o si nos va a hacer falta después de la limpieza y estar preparado el café sigue exportación esta es el área en donde se envasa la materia prima en sacos verdad y el contrato se ha dicho tantos sacos tanto peso aquí es donde se pesa se define la cantidad y se exporta se exporta o se queda localmente una de dos como como cuántos países don luis llega a esta exportación o sea sabe usted algún número de países que países podrían ser darnos un ejemplo de 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 países a que llega este café aquí hubo muchísimos países exportamos a japón exportamos a alemania entre otros estados unidos el café salvadoreño por todas partes amiguitos